Sonó el silbato para el mediotiempo y nos mandaron al vestuario, a recargarnos, a recordar por qué entrenamos, a hacer valer cada gota de transpiración. Sabemos que grandes victorias se han creado en el mediotiempo. El silbato sonará y la pelota estará de nuevo en juego. Y volveremos a la cancha más fuertes, más motivados a pelearlas todas. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Gracias.